Hola amigos que disfrutan del cine y buscan películas sin mutilar de una forma sencilla nuevamente les traigo una gran cinta y como siempre se las entrego completa sin engañarlos subiendo vídeos falsos o a medias y sin eliminarle la música, en este vídeo les voy a orientar como pueden ver la película tu camino y el mío también los invito a que visiten las demás menciones de películas que se encuentran en el canal, la cinta trata sobre Rubén, un joven mecánico que lucha por el amor de Julia, propietaria de un salón de belleza sin embargo, ya lo rechaza porque está enamorada de otro hombre con quien se casa a un hombre que la hace sufrir, historia que tiene lugar en el barrio bravo de Tepito, Rubén tiene un taller mecánico y con su amigo el Pemex, el gato y el peral es sus ayudantes, Rubén peleará con Toño por Julia para disfrutarla solo tienes que seguir un simple paso que te menciono a continuación y que te llevan unos segundos, vamos a ver lo único que tienen que hacer ya que entraron al vídeo es ir a la parte de abajo en el área de la descripción dar un clic en el enlace para ver el vídeo, mismo en el que se encuentra alojado, una vez ahí solo esperar unos segundos dependiendo de la velocidad de su internet para que la película comience a cargar, presionan en el icono de reproducir y es todo la película comenzará sin publicidad y completa, fieles en este canal a que todo sea fácil, para ustedes, recuerden que las películas se suben en otro servidor para no estarles editando la música o eliminar escenas, bueno amigos esperen las próximas películas las voy subiendo en los próximos días en este canal, recuerden por favor presionar el botón de suscribirse es gratis, cuídense mucho, hasta luego amigos. ¡Gracias!